La Voz de Jesús presenta Soy Monseñor Roberto Zipol del Ministerio Católico Internacional La Voz de Jesús que lleva la Palabra de Dios a los corazones Esperamos que el servicio que vas a disfrutar a continuación sea de mucho fruto para tu vida espiritual Pongámonos en oración para escuchar juntos La Voz de Jesús Nuestro tema de hoy Muchos han emprendido la tarea de componer un relato de los hechos que se han cumplido entre nosotros siguiendo las tradiciones transmitidas por los que primero fueron testigos oculares y luego predicadores de la palabra Yo también, después de comprobarlo todo exactamente desde el principio he resuelto escribir para ti, ilustre teófilo un relato ordenado a fin de que conozcas bien la solidez de las enseñanzas que has recibido En aquel tiempo Jesús volvió a Galilea con la fuerza del Espíritu y su fama se extendía por toda la región Enseñaba en la sinagoga y todos lo alababan Fue a Nazaret donde se había criado Entró en la sinagoga como era costumbre los sábados y se puso de pie para hacer la lectura Le entregaron el libro del profeta Isaías y desenrollándolo encontró el pasaje donde dice El Espíritu del Señor está sobre mí porque Él me ha ungido me ha enviado para anunciar el Evangelio a los pobres para anunciar a los cautivos la libertad y a los ciegos la vista Palabra del Señor Pueden sentarse Hay muchos temas para compartir hoy Pero yo quisiera fijarme con ustedes en la ley que debe regir nuestra vida La iglesia tiene leyes Yo sé desde que era un niño que está en los cinco mandamientos de la iglesia Ir a misa todos los domingos y fiestas de guardar ayunar los días que la iglesia establece contribuir a las necesidades de la iglesia esas normas que nos da la iglesia Comulgar por Pascua que es una ley poco obsoleta de que uno comulgue una vez al año antes se detenían esas prácticas No crean, la gente no comulgaba todos los días como ahora La gente le tenía tanta reverencia a la comunión que comulgaban una vez cinco veces al año cuando mucho hasta las monjas eran así le tenían que pedir permiso a la superiora para comulgar Ese era un exceso de reverencia a la eucaristía Hoy tal vez estamos en el otro extremo de la falta de reverencia Pero esas normas que van cambiando con el tiempo nosotros tenemos una ley de la iglesia que es el derecho canónico que la última reforma total fue en 1983 y es la norma con la que se rige la iglesia es un derecho completo hay gente que es especialista en derechos que estudia derecho canónico ahí está todo nuestro derecho matrimonial el derecho de la iglesia el derecho penal de la iglesia todo está allí diga al de lado tenemos necesidad de leyes para convivir diga al de lado yo no desprecio esas leyes ni nada pero uno no es cristiano por vivir esas leyes uno es cristiano por vivir la ley de Dios cuando nos vamos a la ley de Dios están los diez mandamientos el primero el segundo el tercero el cuarto el quinto el sexto el séptimo el octavo el noveno y el décimo escuchen el décimo es mi forma de tener una parroquia aquí ahora en lengua porque a partir del quinto más o menos empiezan todos que este no se entere que no me lo sé este y los decibeles al principio fuertes después cuando van terminados todos playback no somos capaces de aprender los diez mandamientos por eso nos dicen al final estos diez mandamientos se resumen en dos ¿cuáles son? amar y al prójimo como así mismo gracias a Dios que está el resumen porque la larga no nos la sabemos ahora si no se lo sabe con la cabeza como lo va a vivir con la vida pero sin embargo esos mandamientos están escritos en el corazón del hombre dígale tu conciencia si se lo sabe y un niño pequeño se roba un sacapunta y él sabe que eso es malo pero una vez yo tuve una experiencia pasó hace tantos años que ya la puedo contar la conciencia yo estaba predicando una predicación de un retiro y hablaba de cómo se nos endurece la conciencia por culpa del pecado y decía la primera vez que un hombre casado él se casa enamorado se casó en plenitud del enamoramiento no cuando ya se le estaba pasando se casó en un buen momento los primeros días solamente tenía ojos para ella porque ella era una novia católica que se había guardado para su matrimonio el tenerla por fin lo hacía el hombre más feliz del mundo pero pasado un tiempito le cambiaron la secretaria a él y la que le pusieron era frutos rojos con esos labios carnosos esa mirada seductora y la primera vez que él salió con la secretaria y le falló a su esposa cuando llegó a la casa y se encontró con los ojos castos de su mujer con el amor de la pobre inocente que no sabe la traición que le habían hecho y ella le había preparado su comida preferida y se la puso en la mesa y lo abraza por detrás y le dice te gusta mi amor él se siente mal él piensa soy un perro soy un desgraciado como le hago yo esto a una mujer tan buena pero la octava vez que salió con la secretaria ya le dolía menos y cuando además de la secretaria empezó a salir con la jefa de personal ya no le importaba y llegó un momento en que ya era infiel y le parecía lo más normal del mundo y no le importaba lo que ella sintiera si lo sabía o si no lo sabía el corazón cuando uno no escucha la conciencia se le vuelve de piedra por eso no debemos permitir que el corazón se nos endurezca yo recuerdo una canción que estaba en un CD que yo tenía cuando no existían los Apple ni existía la forma de guardarlo sino el CD y el bendito CD se me echó a perder y nunca la recuperé por más que la he buscado pero esa canción decía que nunca se endurezca tu corazón ante Dios y me gustaba por eso se me echó a perder CD y escucharla y escucharla como una oración para mí y para la gente que yo amo porque más que desearle a la gente que yo amo que tenga salud que tenga dinero el mejor deseo que podemos tener para una persona es que su corazón no se endurezca ante Dios diga diga no te acostumbres al mal porque cuando uno se acostumbra al mal va sacando la ciudadanía con el pasaporte del infierno porque Dios no manda para el infierno ninguna persona buena al infierno va solamente el que se le endurece el corazón y por eso debemos pedirle a Dios eso Señor arráncame mi corazón de piedra y dame un corazón de carne ahora la ley del Señor los hebreos denle un aplauso al pueblo hebreo que es el pueblo elegido de Dios nuestros padres en la fe este año bauticé un hebreo maravilloso anciano sus padres estuvieron en los campos de concentración y cuando lo bauticé él fue viniendo a la misa se enamoró de las cosas del cristianismo y decidió ser católico y él me comentaba que su papá un hebreo santo le dijo si algún día usted se hace católico hace bien porque el catolicismo es la continuación de la fe hebrea es la continuación Cristo era hebreo nuestro Señor es hebreo y nosotros somos parte del pueblo de Abraham por la fe el pueblo hebreo recibió la ley del Señor y ellos dicen nosotros somos muy privilegiados porque tenemos la Torah la ley de Dios y es que díganle al lado la ley de Dios es la expresión de su propia vida dígaselo cuando Dios nos da su ley a través de Moisés nos dice esta es mi forma de vivir yo quiero que sea la suya y la revelación ha seguido creciendo desde el tiempo de Moisés y la plena revelación nos vino en nuestro Señor Jesucristo nuestro Salvador que es la palabra hecha carne podemos decir la Torah hecha carne la ley de Dios hecha carne diga al del lado Dios viviendo con nosotros por eso Jesucristo se llama Manuel Manuel significa Dios con nosotros ese es un nombre de Jesús Manuel dicen en Manuel pero en español se dice Manuel Manuel significa Dios está con nosotros usted puede decirle a Jesús Manuel yo tengo un niño Jesús que le digo Manolito Manolito y le pido cosas y siempre me ayuda lo tengo ahí frito de tanto pedirle a Manuelito y entonces bueno Jesucristo es la ley hecha carne y Dios nos regaló eso a nosotros los cristianos no nos regaló las tablas de piedra de Moisés ni los pliegos de pergamino del pueblo de Israel nos regaló la palabra hecha carne nos regaló un hombre que contemplándolo a él en el Espíritu Santo vemos lo que nosotros debemos hacer yo descubrí cuando fui a Israel que Jesucristo es la ley Jesucristo es la Torah y empecé a leer de manera nueva todo el Antiguo Testamento y sobre todo este Salmo 119 que lo escribió el Rey David un Salmo larguísimo y ese Salmo le suelen poner títulos a los Salmos y este lo suelen llamar el elogio de la ley y quisiera que el trocito que nos trajo la misa de hoy lo leyéramos aquí en común como lo leo yo en mi cuarto yo cambio ley preceptos mandamientos de tu boca eso todo lo cambio por la palabra Jesucristo diga conmigo Jesucristo es la ley Jesucristo es el precepto Jesucristo es el mandamiento de la boca de Dios ahora yo lo leo así Jesucristo es perfecto ya me quedo con eso Jesucristo es perfecto mire la cara al de al lado eso no es perfecto piensa en este momento en su político preferido no es perfecto en Cheyenne piensa en las mujeres en Cheyenne no es perfecto los niños piensa en Spiderman no es perfecto no es perfecto ni siquiera existe pobrecito este piensa en este momento los caballeros en alguna artista muy bonita no es perfecta no es perfecta diga conmigo Jesucristo Jesucristo es perfecto que maravilla ya con esa frase del salmo nada más yo me quedo él es perfecto perfecto que palabra tan maravillosa solo se le puede aplicar a Dios y a Dios hecho hombre a Jesucristo el único hombre perfecto física espiritual emocionalmente Jesús es perfecto Jesús es perfecto y es descanso del alma no hay cosa más maravillosa que estar con Jesús porque ustedes hoy que es domingo que es un día tan bueno al mediodía que podrían estar ahora preparando una comidita rica viendo un programa o una película en televisión paseando tenemos la playa aquí a media hora en un ratico llegan a Morrocoy las playas más bellas del mundo se llevan una sandía una patilla y un traje de baño y un poco bronceado y con eso pasan un día maravilloso que hacen ustedes aquí sentados díganle al lado estar con el descanso del alma y cuando uno descubre a Jesús como el descanso del alma que maravilloso es saber que Jesús está en el santísimo sacramento venir a estar frente al sagrario ante el descanso del alma pero si usted no tiene acceso a un sagrario como tengo yo diga al del lado Jesucristo está en tu pecho desde el bautismo yo me siento en mi sillón ahí en mi cuarto y pienso que Jesús está en mi corazón descansar con Jesús reposar con Jesús descanso del alma Jesucristo es fiel todos los demás te pueden fallar dile al del lado Jesucristo nunca te fallará Él es fiel todas sus palabras son verdaderas siempre cumple e instruye al ignorante por eso a Jesucristo no solamente lo llamemos maestro aprendamos de Él diga al del lado enamórate del Evangelio hoy en el Evangelio hemos escuchado como Lucas dice su intención cuando escribió el Evangelio dice yo he recogido todos los testigos oculares que después fueron predicadores de la palabra y he puesto en orden el Evangelio el otro día yo me fui a afeitar en el Centro Comercial San Vil y me salió bien caro porque estaba muy caro pero en una tiendita encontré un Evangelio de Marcos solo el Evangelio de Marcos solo traducción Reina Valera de los Evangelios pero los Evangelios están traducidos igual en cualquier traducción y me lo compré estaba carito pero decía vale la pena lo que voy a hacer con él lo cargué en el bolsillo y lo estuve subrayando y leyendo una y otra vez el Evangelio de Marcos Santo Domingo de Guzmán tenía una bolsita era lo único que tenía y de pueblo en pueblo y en la bolsita que tenía el Evangelio de San Mateo diga al del lado se lo sabía de memoria tenemos cuatro versiones Mateo Marcos Lucas y Juan los cuatro dicen lo mismo pero de manera distinta enamórese del Evangelio lea el Evangelio aprenda del Evangelio que Jesucristo sea su maestro y también él es maestro interior él habla y si tú lo escuchas lo entiendes el padre José Kentenich un santo de Dios tenía una carta muy importante para una indignidad del Vaticano y le dijo a su secretaria terminó la carta y la firmó y dijo métala en el sobre ahora se va para la capilla la pone en el altar y le dice a la Virgen algo ¿cómo? la secretaria era una monja sí la pone en el altar y le dice a la Virgen algo padre hágalo hágalo la monja fue puso la carta en el altar se sentó en el último banco y le dijo a la Virgen señora usted sabe lo que dice esa carta madrecita usted sabe lo que dice esa carta haga que el que la lea reaccione bien amén agarró la carta y volvió en dos minutos y el padre le dice lo hizo sí ¿qué hizo? puse la carta en el altar me senté en el último banco y le dije a la Virgen usted sabe lo que dice esa carta haga que el que la lea reaccione bien y me vine ¿y qué le dijo la Virgen a usted? y le dice la Virgen no habla y le dice sí habla pero apenas la Virgen abrió la boca ya usted ya salió a la iglesia cuando usted le diga algo a la Virgen quédese sentada a ver qué le dice ella entonces ella fue otra vez dijo bueno usted sabe lo que dice esa carta que el que la escuche reaccione bien a la carta arrató León del padre Kentenich ¿qué le dijo la Virgen esta vez? que yo no sé rezar que me fui muy rápido que no la escuché la primera vez y que ella nos iba a bendecir ah le dijo cuando uno habla con Dios también tiene que escuchar a Dios ¿sí o no? hable con Dios y Dios le va a dar alguna respuesta en su corazón diga al de al lado mientras más puro seas mejor lo escuchas mejor lo escuchas porque cuando el corazón se endurece con mucho alcohol con pornografía con rencor con palabras inmisericordia sobre los demás palabras inmisericordia chismes exceso de cosas malas el corazón como que se te embota yo en este momento le estoy predicando a ustedes y tengo el oído izquierdo tapado tuve que ir al otorrino me dijeron padre de la última virosis que tuvo tiene tanta flema que la membrana casi no se mueve tómese este tratamiento y en 6 o 7 días recupera su oído yo hago así y oigo como si estuviera debajo una piscina esa flema que cosa tan asquerosa que está metida en mi oído perdóneme que hable de ella dígale al lado así son los vicios tuyos dígale al lado te tiemblan el tímpano del alma dile entonces en la medida en que tú con la ayuda del Espíritu Santo vas buscando las virtudes vas buscando a Dios tu corazón se clarifica y Jesucristo dice repite conmigo dichosos los limpios de corazón porque ellos experimentarán a Dios verán a Dios o sea lo van a experimentar no te digo yo que Dios te va a decir el apocalipsis será en el año 2027 Dios no dice tonterías Él dijo que Él no iba a revelar nunca el fin del mundo ni Dios te va a decir tu vecino parece que es infiel a su marido Dios no te va a meter chisme Dios te va a hablar de ti por ejemplo tú llegas donde Dios con una intranquilidad por tu hijo que estás intercediendo con Él lo ayudas lo reprendes lo animas porque anda con malas juntas y tú empiezas a orar y llega un momento en que cuando tú oras de corazón al Señor a la Virgen sientes en tu alma que te dice tranquilo que yo lo voy a salvar Él te lo dice sí o no o te dice sigue orando sigue orando y pidele a otros que oren por Él también Dios te anima Dios en cada momento dile al del lado aprende a escucharlo y te habla sobre todo leyendo el Evangelio leyendo las Escrituras hay que aprender a ser discípulos de Dios y después dice Jesucristo es recto y alegra el corazón Jesucristo es límpido y da luz a los ojos contemplando a Jesús tú contemplas la vida en estos días una persona no voy a decir quién es está sometida a una dura prueba una muy dura prueba y el Padre Adrián que como yo amo mucho a esa persona estamos los dos en la mesa y me comenta hay broma Padre Dios sí es difícil de comprender porque estas personas que están abriéndose a Dios buscando a Dios les permite esa prueba y yo le dije mire yo he visto mucha gente que cuando se acerca a Dios le llegan pruebas más grandes porque Dios quiere dejar demostrado que no lo están siguiendo de una manera falsa sino que realmente hay una relación tú verás que Dios les da la fuerza y por esa prueba no van a perder la fe en otro momento nos sentamos en el jardín el Padre Adrián y yo hablar en el momentico que podemos conversar y me dice Padre usted tenía razón estuve hablando con esas personas y me dicen que no querían venir al retiro del apostolado de la cruz pero vinieron al retiro y después vino la prueba y me dicen si no hubiéramos hecho ese retiro no entenderíamos lo que Dios está permitiendo y a lo mejor hubiéramos perdido la fe pero a la luz de la cruz lo que estamos pasando todo tiene sentido ¿ves? que cuando uno aprende de Dios tiene luz en los ojos dirá al del lado para comprender la vida sin las enseñanzas de Jesús de su cruz de su resurrección del amor del Padre la vida se convierte en un misterio inexplicable y podemos terminar pensando que es un dolor inútil pero Jesucristo nos revela nos da luz en los ojos para entenderlo todo Jesucristo es puro y eternamente estable yo me gozo en la estabilidad de Jesús Él es firme Él es una roca en la que yo puedo apoyarme Jesucristo es verdadero y enteramente justo es santo es perfecto que maravilloso es haberle entregado mi vida a Jesucristo entonces yo quisiera que de esta misa tú salieras con un propósito voy a leer los cuatro evangelios pero los voy a leer poquitico a poco diría de al lado con un resaltador al lado raye la Biblia una señora me dice la Biblia no se raya porque es sagrada digo la Biblia se raya porque es necesaria usted ahí su braya y si tiene un cuaderno al lado mejor todavía y el cuadernito escribe las enseñanzas que Jesús les da por ejemplo esta enseñanza dad y se os dará se os dará abundantemente con una medida remesida que costará para llevarla encima o sea si tú eres generoso Dios te va a bendecir a ti una medicina difícil de encontrar yo se la encontré a una persona y la pagué de mi dinero entonces me siento hoy a pensar esta mañana nada más en el desayuno bueno entrego la medicina y la cobro ahí viene dad y se os dará y Dios me dice ¿qué prefieres tú? que te devuelvan la plata de la medicina o que tú le digas a la persona déjalo así y yo que soy tu Dios vi que diste y te voy a dar mucho más de lo que tú estás dando ¿qué prefieres? digo ay Señor no se la voy a cobrar te la voy a cobrar a ti dad y se os dará como les dije ahorita confesándome al principio de la misa que no le hice un favor a una persona y Dios me dice no ames a los que te aman ama al que no te sale espontáneo crece en el amor Jesucristo está lleno de tantas enseñanzas maravillosas fíjense cuando yo estaba en Bejuma escuchaba mucho este dicho de lo que abunda el corazón habla la boca eso se lo escuché yo en Bejuma a todo el mundo de que estaba chiquito y un día abro el evangelio y dice Jesucristo porque lo que abunda el corazón habla la boca en estos días estaba preocupado porque estaba de un criticón subido yo que no sé qué hacía y no podía juntarme con otra persona de confianza sin hacer carnes mechadas de alguien y con esta lengua mía ay no entonces yo empecé a tratar de no hablar y no podía no podía tres minutos conversando salió un prójimo y me lo comía y entonces me fui a la oración y el Señor me dijo acuérdate de lo que abunda el corazón habla la boca y dije o sea el problema no está en la lengua diga el de la la lengua es la rama y da el fruto de la raíz el problema está en la raíz aquí en el corazón en el corazón tú estás soberbio te estás creyendo mejor que los demás no te acuerdas de tus propios errores por eso estás tan dado a la labor de juez empecé a trabajar en el corazón y la boca ya se va arreglando hay tanta enseñanza de Jesús como maestro ser franciscano es ser cristiano ¿qué fue lo que hizo San Francisco? ¿cuál es el carisma de la orden franciscana? yo pertenezco a la tercera orden franciscana trato de vivirlo Francisco escogió a Jesucristo al evangelio como su norma de vida diga el de la eso es ser franciscano ser franciscano no es cargar un atau aunque el atau representa la orden franciscana ser franciscano no es cargar un cordón con tres nudos aunque eso representa la orden franciscana ser franciscano ser como Francisco de Asís diga conmigo caminar sobre las huellas de Jesús ser como Jesús aparecerte a Jesús y ahí está la felicidad porque Jesucristo mismo lo dice es feliz el hombre que escucha lo que Dios quiere y lo hace y lo que Dios quiere es que Jesús sea el primogénito de muchos hermanos diga del lado en el fondo tú te pareces a Jesús el filósofo Plotino para que vean que yo estudié tiene muchos escritos tan hermosos que uno los lee y le parece que Plotino era cristiano pero él vivió antes de Cristo y Plotino dice que los seres humanos parecemos unas personas que cayeron en un pantano y cuando salimos del pantano salimos con algas sucios manchados y parecemos monstruos pero a medida que el agua pura cae sobre esa persona se van cayendo las algas el moho se va cayendo el sucio y de repente son figuras tan hermosas como las de dioses mira el que tienes al lado y dile que te caiga agua pura encima dile que ese agua pura ese agua pura es el evangelio es el espíritu santo denle un aplauso al espíritu santo porque nos dice la biblia que las palabras de los hombres todas esas palabras de los coach de los escritores de autoayuda son palabras humanas pero diga conmigo las palabras de Dios son vivas y poderosas son espíritu y vida eso lo dice la carta a los hebreos y lo dice el evangelio de Juan díganle conmigo vivas y eficaces espíritu y vida entonces cuando tú guardas una palabra como María la guardaba en su corazón esa palabra te va transformando la vida el contacto con la palabra de Dios nos transforma la vida por eso tú debes tener tu biblia doblarte sobre ella dígale al lado como te doblas sobre tu celular estamos saturados de información dígame hay un grupo el otro día yo lo dejé sin verlo durante todo el día cuando vi al final en la noche 176 mensajes yo digo no tengo tiempo para leer la lección divina hoy pero te leíste 176 chismes 176 mensajitos chistes cuestiones políticas estamos saturados de información eso hablaremos otro día pero Dios te está mandando su palabra dígale al lado la palabra de Dios es para ti Francisco de Asís a mí me impresionó porque él nos manda a los franciscanos que donde encontremos un papelito lo recojamos si está escrito porque con esas letras dice Francisco él era tan poeta con esas letras que están escritas allí se puede escribir la palabra de Dios que es sagrada claro eso era en el tiempo de San Francisco que para conseguir un papel botado era más difícil que matar un cochino a besos porque en ese tiempo casi no había papel no había pergamino ahora hay imprenta y hay papel botado por todos lados no es que los franciscanos vamos a hacer la sed urbano recogiendo todos los papeles que encontramos pero lo que quiere decir es la palabra de Dios es sagrada y yo recuerdo en mi casa que había una Biblia en alemán y una Biblia en español que era de mi hermana y la Biblia en alemán estaba en un sitio sagrado allí en un mueble y un día se cayó la Biblia y aquello fue un escándalo en mi casa de mi mamá se cayó la Biblia recogió la Biblia la besó besó el sitio donde se cayó y la puso en su sitio yo quedé impactado yo dije ese libro es sagrado porque lo trataba con esa reverencia la palabra del mismo Dios y yo pasaba al lado de la Biblia y la veía así yo le doy gracias a Dios por esa enseñanza de mis padres en Semana Santa mi papá que había sido evangélico después se hizo católico agarraba la Biblia y se sentaba la Biblia en alemán y nos iba leyendo la pasión y la iba traduciendo al español y eso se me quedó a mí grabado en el alma yo creo que mi carisma de amor a la pasión me viene de esas lecturas de mi papá en Semana Santa y entonces qué bonito que tú te sientes con tus hijos y les diga mira la palabra de Dios dice esto ese muchacho lo va a escuchar eso se le va a quedar en el alma y yo tengo en mi cuarto se lo he dicho otras veces la Biblia de mi mamá cuando mamá se murió yo le di toda la ropa a cualquier señora gorda de un asilo me quedé con una pulserita que yo le regalé que se la puse de corona a una virgen y con su Biblia la última Biblia porque mi mamá las Biblias las gastaba la última el día la madre yo dije ¿qué le regalo? cuando vi la Biblia aquello daba lástima estaba completamente deshecha de tanto usarla y le compré una Biblia latinoamericana de lujo canto dorado la más cara que había y la desguazó tiene páginas rosadas porque se dormía encima y le dejaba el maquillaje pegado tiene anotaciones en alemán y en español tiene subrayado esta noche en el grupo de oración leyeron esto qué bonito saber que mi mamá me dejó como herencia yo casi no la uso para no gastarla y decirle a cualquier bisnieto tataranieto de ella cuando ya yo esté más cerca de la muerte esta es la Biblia de tu tatarabuela pásala como herencia pero lo más importante es que mamá tenía la Biblia guardada en su corazón guarda la Biblia en tu corazón el rey David es que esto es una cosa de la familia el rey David describe en un salmo repita conmigo guardé tus palabras en mi corazón para no pecar contra ti y la hija de David que es la Virgen María que decía San Lucas de ella diga conmigo ella guardaba sus palabras en su corazón cuando la Virgen de Fátima le dijo a los pastorcitos vengo a darles una revelación un secreto la salvación del mundo está en mi corazón inmaculado yo en oración le dije María explícame eso de que la salvación del mundo está en tu inmaculado corazón ábreme el corazón ábreme el corazón que vas a encontrar dentro la palabra de mi Dios que es lo que tengo yo guardado en el corazón a Jesucristo él es la ley él es la palabra de Dios María lo guardó en su corazón por eso el mundo se va a salvar cuando redescubra Jesús y tú y yo se lo vamos a mostrar amén por favor extiendan sus manos hacia mí y hagan una oración díganle Señor Jesús bendice al Padre Roberto y a todos los que predican la palabra ponle fuego en la boca y en el corazón para que nos abran la Biblia y nos den espíritu y vida y revelen a Jesucristo fielmente amén y ahora póngase la mano en el corazón usted también usted que me está viendo por TV familia o por YouTube o por lo que sea o me está escuchando por la radio y dígale a Jesús Señor Jesús que yo pueda acoger tu palabra escucharte y seguirte que tú seas la norma de mi vida como fuiste la norma de María como fuiste la norma de San Francisco que yo te escuche ayúdame a limpiar mi vida con la fuerza del Espíritu Santo para que pueda atenderte mejor escucharte mejor y que todo lo que aprenda de ti se convierta en mi estilo de vida que cada día me parezca más a ti y dame la gracia de predicarte con mi propia vida y si hace falta también con mis palabras gracias Jesús por ser la palabra del Padre para mí amén para los que servimos a Dios y a la Iglesia en la voz de Jesús es un gran gozo que tú hayas recibido el don de la palabra de Dios y esperamos que dé mucho fruto en tu vida y en tu corazón y te bendigo en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo amén Gracias por ver el video.